El gobierno provincial de Zamora, Chinchipe y Vicariato Apostólico de Zamora suscribieron un contrato de comodato para ocupar un área de terreno e instalaciones en la misión parroquial Nuestra Señora de Guadalupe, lugar donde funcionará el Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos Cristo Redentor de la Prefectura. El prefecto Cleber Jiménez manifestó que comienza la transformación para este importante sector. Con este espacio se garantizará una buena recuperación de quienes lo necesitan. El día de hoy, con mucho gusto, hemos firmado con el señor Walter Eras un convenio, un compromiso también para en primera instancia un sector, una parte de una propiedad que tienen ellos en el sector de Guadalupe, podamos nosotros adecuar las instalaciones que tiene el vicariato para que sirva de manera correcta como un centro de rehabilitación social para los alcohólicos que se encuentran en este centro. Por su parte, la viceprefecta Lady Huertas indicó que este día es de júbilo porque se hace realidad el poder trasladar el centro de rehabilitación a un lugar acorde a lo que necesitan para su tratamiento. En Guadalupe se podrán recibir 60 usuarios porque la infraestructura es super grande, tiene estadio, tiene cancha, tiene para poder sembrar el plátano, la yuca, para la producción de tilapia. Realmente aquí nuestros rehabilitados de ahí mismo va a poder en parte salir la alimentación de ellos para que cuando ellos salgan a la sociedad ya rehabilitados también tengan una forma de cómo mantener a sus familias. Es un convenio que está ahí y que creo que servirá para un plazo bastante fuerte y que creo que será mucho bien, digamos, durante estos años pues a la población que sí lo requiera.